Hola amiguitos, hoy vamos a buscar las 5 diferencias con Bluey, su familia y sus amigos, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo y primero podemos ver que de este lado falta la pelota que Bandit quiere agarrar Ahora si vemos a Bingo, vemos que le falta una de sus cejas Muy bien Ahora vamos a ver la mano de Bandit y vemos que le falta uno de sus dedos Esa es la tercera diferencia Ahora si vemos aquí, vemos que a este osito su corbata está un poco más rosa Y por último vemos que a este peluche tiene el sombrero sin colores Está en blanco y negro Muy bien, esas son las 5 diferencias del día de hoy Recuerda que este capítulo trata de saber perder Nos vemos pronto, adiós